Música Un grande tellón Poco a poco llega a mi ventana Yo no sé el día que traerá No sé qué traerá Burbujas en el viento Tardes soleadas de tanto Ilusiones y recuerdos Yo estoy igual que mi silencio Miro a la gente que pasa Y su afán contra el tiempo Y sigo igual que mi ventana Con suspiro y espero Miro al cielo Cae la lluvia Soble el viento Y hace frío Si despejas Yo sonrío Me levanto Me hago ruido Ale, ale Música 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 Música